Maestro, ¿y qué les quiere decir a sus paisanos tenamaxplenses? Bueno, pues que los quiero mucho y que gracias por ese homenaje que me organizaron, por ponerle mi nombre a una de las calles del pueblo. ¿Cómo se imagina que me sienta yo con un reconocimiento así, un halago? Luego, pues hicieron festividades muy bonitas que ni merezco, pero la plaza estaba llena en la noche, una noche muy bonita. Me pusieron unos espectáculos de la boda de mis padres con unos cantantes de Guadalajara. Y el caso es de que fue mucho muy bonito y gracias a todos los tenamaxplenses por haberme hecho esta celebración que voy a llevar en mi recuerdo hasta que muera. Fue algo mucho muy bonito y pues nunca he negado la cruz de mi parroquia, donde nació en Tenamaxtlán. Por error creían que nací en Tenamaxtlán y yo les aclaraba, no, pues es la tierra de mi padre y la quiero mucho, pero sí nací en Tenamaxtlán. Así que un abrazo a todos y por allá nos vemos en cualquier rato. Gracias maestro por llevar a Tenamaxtlán y mencionarlo y aclararlo en prácticamente todo el mundo. Más de 30 países. Hasta en Etiopía estuve y allá les dije que nací en Tenamaxtlán. Más de 30 países saben que usted nací en Tenamaxtlán. Claro. Orgullosamente. Gracias maestro. Adiós señorita.